Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Kobayas Gamer Bueno, 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 hoy vamos a hablar del día del pavo, del evento del día del pavo Es verdad que de momento está bloqueado para el TTL Time Traveling Y no sabemos cuándo se va a poder desbloquear, no sabemos si será en un día, en dos, no lo sabemos Así que, pero bueno, aún así se han conseguido sacar información porque los dataminers Es decir, la gente que busca en el código de juego ha sacado información de cómo funciona el día del pavo Y sobre todo los objetos que podemos conseguir en el día del pavo, ¿vale? Así que vamos a ver un poco todo esto y así podemos intentar entre un poquito de un lado y un poquito de otro Elaborar cómo va a ser ese día del pavo, ¿vale? Así que nada, si has llegado hasta aquí te tienes que suscribir y dejarme un buen like ¡Vamos a verlo! Lo primero de todo es que vamos a ver un poco lo que nos cuenta Ninji, ¿vale? Dice, no es el tipo de cocinado que esperaba, pero al menos es algo, ¿vale? Make no mistake, I both with meh Vale, dice aquí, no cometas ningún error, tráeme aquí una clam shower Que creo que es la almeja con la que se hace el cebo O sea que este va a ser el tipo de ingredientes que vamos a incluir cosas que ya tenemos en el juego Como la calabaza, las almejas, frutas, etcétera No va a haber nada sobre cultivos, no va a haber ni nuevos objetos de cultivo Ni realmente vamos a cocinar en sí Lo único que vamos a hacer es darle cosas a Franklin o Guindo, que se llama en inglés Para que cocine él y elabore los diferentes elementos Por cada objeto que le demos nos dará una receta, ¿vale? Ese es el tipo de evento que va a ser el del día del pavo No va a tener más misterios, más que cuántos objetos tenemos que darle Para conseguir todos los objetos del día del pavo, ¿vale? Así que eso es el evento en sí Yo pensaba que iba a ser un poco más elaborado En el sentido que íbamos a poder cocinar o algo distinto Pero no, aquí vemos los platos Y supongo que podrás hacer diferentes tipos de recetas Y luego tus vecinos lo probarán No tiene nada más de especial este evento Y estos son algunos de los objetos que vamos a poder conseguir Ojo que estos son elucubraciones porque tampoco cuenta más O sea, solo vemos esta imagen Y esta imagen porque él ha conseguido desbloquear el juego Porque bueno, pues ya sabéis, hace cositas con el código y puedo hacerlo Pero para el resto de los mortales no está desbloqueado el evento, ¿vale? Entonces va a funcionar como yo creo que os he dicho En el que das objetos y tienes los diferentes tipos de recetas No creo que puedas cocinar después de este evento Ni que se te desbloquee ninguna acción ni de cocinado Ni de nuevos cultivos Un poco decepcionante esto Pero bueno, la verdad es que también un poco esperable, ¿no? Quiero decir, Animal Crossing siempre nos está dejando como pildoritas Y va incluyendo las cosas poco a poco Me apetece, ahora me crea mucho más hype este evento Porque como no podemos hacer TT para verlo y ver como es Pues ahora quiero saber como es Entonces bueno, esperemos que dentro de poco desbloqueen esto Para ver un poco en qué consiste Y sobre todo que no perdamos nada A mí lo que más me preocupa es La gente que se compre este juego en navidades Porque en navidades mucha gente se comprará este juego Si va a poder acceder a estos eventos A los anteriores, a la fecha de hoy Sí que se pueden acceder con TT Pero no sé si estos dos Se podrán acceder una vez que hayan pasado La verdad es que sería una faena para esa gente Que reciba el juego en navidades No lo sé Y ahora vamos a ver los objetos que se pueden conseguir A cambio de elementos que le demos a Franklin o Guindo Bueno, antes de enseñaros todos los objetos Que ya vemos algo aquí Deciros que esto no es 100% oficial Esto es los dataminer que han buscado Igual hay algún objeto que no han encontrado el dataminer Y que está ahí para conseguir Así que digamos que esto es lo que se ha llegado a encontrar Vale, estas son las sillas que vimos del día del pavo Que esta salió en el trailer Y lo que no sabíamos es que también tenemos la versión personalizable Que es la silla clarita y como plumitas de pavo De color verde Muy chulo Esto también lo vimos en el trailer Pero no sabíamos tampoco que había dos tipos de personalización Esta personalización sale en el trailer cuando están todos cenando Creo que es aquí ¿Veis? Esto es lo que vimos en el trailer Que no sabíamos si era un conjunto completo O si era algo por separado Como veis es un conjunto completo La parte de arriba y la parte de abajo es otra ¿Vale? Porque no tenemos esta parte de aquí que cuelga Entonces como veis Esto es otro objeto que podemos conseguir Aquí en el que están los globitos Las velas Es un conjunto completo Que también es personalizable Al color verde Y la famosa olla Que ha dado muchas vueltas Que había gente que decía No está en el juego Si está en el juego Pues no está en el juego Es nueva Como veis Y tiene dos colores La verdad es que me encantan Esta olla es como muy Muy castiza de España Como muy tradicional Creo que en casa de todas las abuelas Hay una olla Muy parecida a esta Es decir Me gusta mucho Sobre todo la naranja La verde igual es menos común Pero la naranja Es que yo creo que he tenido una de esas en mi casa Me gusta mucho Otro objeto también personalizable En dos colores Que es el naranja y el verde Y seguimos Porque esto también salía en el trailer Que es la chimenea Que vemos aquí Es esta chimenea Que tampoco sabíamos muy bien Que era Si era un conjunto completo O el que Pues aquí lo tenemos En dos formas de personalización Que es la de color naranja O la de color gris Con la guinalda Color verde Muy bonita La verdad creo que Esta chimenea Es de los objetos más bonitos De esta actualización Me encanta Y me parece preciosa Luego vamos a seguir aquí Que tenemos como una especie de florero No sé cómo llamar a este objeto Creo que es florero En el que No creo que puedas meter nada dentro Simplemente decorativo Es una especie de jarrón Antiguo La verdad es que no sé Por qué lo ponen Para el día del pavo Porque no me pega No sé que sea Algún rollo de Estados Unidos O algo así En el que yo No lo tengo nada claro Pero bueno Estos son dos objetos más Que podemos conseguir O sea Conseguiremos uno de cada Que luego será personalizable Seguramente con Los cajitas De Top Hubiera sido guay Que sea personalizable Con pues yo que sé Calabazas O algo así Que al final Pues poca utilidad Estamos dando Y aquí tenemos también La mesa De Thanksgiving ¿Vale? De acción de gracias No se ve mucho Pero en la imagen superior Que tenemos aquí Veemos Como es Que tienen las plumitas Estas de pavo ¿Vale? Y es así Entonces tenemos dos colores Como todo que estoy viendo Es el oscuro Con las plumas de naranja O el clarito Con las plumas de color verde La verdad es que Me gusta esta mesa Está bastante bien Además creo que puede ser Bastante temporal Muy de otoño en general Y como no Tenemos el servicio de mesa Creo que es Un servicio de mesa De los más bonitos Que hay en el juego actualmente Es verdad que el de Halloween Me encantaba Pero este es muy chulo Queda bastante bien Tanto el verde Como en color naranja Me encanta Así que bueno Ahí lo tenemos Y luego aquí Tenemos este ramillete De paja ¿Vale? Que no sé muy bien Qué significa Es como trigo ¿No? Entiendo La verdad es que Hubiera molado Que esto fuera un objeto Crafteable Porque tuvieras que cultivar Trigo ¿Sabéis? Que había muchas teorías De eso Pero en principio No parece que haya cultivos Ni nada De ese estilo En el juego Así que es otro objeto En diferentes colores Luego tenemos Este chiquitito De aquí Que es como Un bodegón De estos De frutas Este tiene toda la pinta De que hace falta Todas las frutas Y calabazas Pero es que me mosquea Porque no se ve mucho Porque no se puede hacer Más grande Que hay uvas Hay uvas Y en el juego No tenemos uvas Entonces No se si hay algo Que está encriptado Y todavía no nos han enseñado Y nos van a enseñar O son mis ganas De que haya más cosas En esta actualización Supongo que este será Uno de los elementos Como finales Que te da Guindo Ya que es como La clave estrella Para decorar una mesa De Thanksgiving De acción de gracias Este Este bodegón De frutas Y luego como no Pues tenemos la colección De suelo Pared Y alfombra Del día Del pavo Supongo que también Habrá cosas No todo te lo dará Guindo Creo que a lo mejor Habrá cosas Que te den hasta Los propios vecinos Por darles objetos O lo que sea Para cocinar No creo que sea Todo exclusivamente De él Pero bueno Estos son Todo lo que podemos encontrar Y recibiremos En el día del pavo Bueno pues no se Que os parecen Estos objetos Si os gusta Que pensáis De todo lo que está pasando Con el evento Del día del pavo Que dejéis vuestra opinión En los comentarios Y que si has llegado hasta aquí Que me dejes un buen like Que te suscribas Al canal Que aparece por aquí Y aquí Más contenido interesante Nos vemos En un próximo vídeo